C.C. La Copa Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar Pasar la viola pa' poder olvidar 6AM yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Ella lo único que quiere es bailar Pasar la viola pa' poder olvidar 6AM yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Acá te traje el sabor La Coupé Y que explote bebé Sí, sí, una vez más Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos Los ojos se le ponen chiquititos A mi me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna 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 Y ungrow a la luna